Música Indios somos de sangre y negros por apellido Aunque nacimos en tierra, del mar hemos venido Revolando los pañuelos y alegrando corazones Los chantilos que venimos, les traemos nuestro don Saludamos a Biagotlán y hermanos de otras regiones Vivamos con alegría nuestras bellas tradiciones En Oaxaca, para el mundo, Juguila, Juguila, Juguila y sus tradiciones Música 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 Música